Vamos a hablar de un tema que es el tema puntual, que más que nada afecta a las dos grandes ciudades como son Rosario y Santa Fe, que es el tema de la inseguridad. Y en el medio de eso, un gobierno que no termina de arrancar. O sea, un gobierno que yo fui muy cauto durante mucho tiempo, entendiendo que la pandemia era una situación que generaba demoras en las decisiones, que realmente no se podía juzgar a un ejecutivo con toda la dureza que se podía juzgar cuando vivimos lo que vivimos. Pero bueno, pasaron dos años, el día se van a cumplir los dos años, y la verdad que los ciudadanos tenemos respuesta. Yo dije en la reunión del miércoles pasado, donde estuvimos diputados y algunos senadores con el ministro, con el gobernador y con los ministros, estaba el ministro Olaña, que bueno, yo creía que con una cuestión de responsabilidad institucional, quería sentirme optimista de que empezaba una serie de cuestiones donde evidentemente el gobierno, no digo bien fracasado, pero la verdad, con el doble comando que había en materia de seguridad, con los números y las cuestiones que han pasado. A ver, me quiero detener ahí, cuando hablas de doble comando, es que Jorge Olaña era el ministro de seguridad, pero quien manejaba los hilos era Zahín. Bueno, yo creo que algo de eso es de público, no lo puedo, es público conocimiento, yo no lo voy a asegurar porque cualquiera se da cuenta el hecho de que el viernes, producto de un allanamiento que hubo en el Ministerio de Seguridad, hayan renunciado 12 funcionarios que son del Capital Federal o de Provincia de Buenos Aires, y te muestra la importancia de lo que tenía Zahín, primero como milito y después, bueno, con todas las cosas que conocemos. Ahora, Mau, te quiero recordar una cosa, Zahín siempre dijo, yo soy Perotti. Sí, esa cuestión la verdad que no sé cuándo se va a aclarar, porque yo creo que sí, pero también creo que el ministro Zahín es una persona con decisiones propias y que muchas veces habrá excedido lo que a lo mejor, vamos a clarificar algo, no se ve, no se vio en materia de seguridad, que mejoraran índices, que mejoraran las instituciones, lo que se vio es todo lo contrario, se vio problemas de gestión, problemas de solucionar cuestiones básicas, como podía arreglar un patrullero, nunca se estragó eso, los problemas de recursos humanos, bueno, son conocidos, que es un problema evidente, necesitamos policía que esté capacitada y que tenga formación.